Hacía al menos 20 minutos, ¿no, Kike? 20 minutos, media hora Coño, ya me ha llamado Luis Alberto me ha dado el número, me han llamado a Milor de la UBA para ver dónde estaba y todo ahora ha parado, ha parado a testaos también ahora ¿Qué me había pasado? No, que he parado por gusto y esto es una fiesta Hombre, había suerte que han sido agradables, ¿eh? No, no es muy mal sitio lo que pasa es que hay como unos 200 metros una curva ya me ha dicho, dice no os pongáis detrás del camión ni delante en el morro tampoco, ponernos a un lado dice, porque siempre hay despistados que algunos les viste por detrás dice, porque ya habemos, lo habéis dicho una muchacha y muchas mujeres dice, porque ya, dice, porque ya hemos visto de todo dice, estar así parado dice, estar así parado como esta testaos, dice, y venir otro y investible por mirar ¿eh? no, no, al contrario me ha dicho que no dentro del camión no estáis dice, porque viene otro le da una investida por detrás y un despistado... no lo cuentas, ¿sabes? es que se mata ahí dentro generalmente en el camión coño, pues fuera en la cuneta no te jode bailando a la sombra, por lo menos sombra a la sombra de un bambu bueno, joder no te joder